Y ahora en Sin Maquillaje, presentamos el comentario de la periodista Nathalie Faxas. Hola amigos, buenos días por acompañarnos en esta entrega de Sin Maquillaje en este espacio. Recuerden que estamos en La Roca 91.7 a través de YouTube, el YouTube de Altagracia Salazar, también a través de Vega TV y Dominican Networks. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Mire, nosotros hay veces que es un poco difícil entender cómo es que cuando una persona muere y esa persona que usted, donde usted quizás no tuvo contacto cercano, no puede considerarlo su amigo, pero aún así es una muerte que duele. Yo creo que eso está muy relacionado a las experiencias personales que cada uno tiene con esa personalidad que parte. Y cuando yo me enteré que Johnny Ventura pues había fallecido, de verdad que me dolió, me sigue doliendo. Y yo le explico eso porque los recuerdos que yo he tenido con Johnny Ventura siempre están, y creo que ustedes se pueden identificar con esto que voy a decir. Siempre han estado relacionados con un momento de alegría que esté viviendo yo en ese momento. Una fiesta, un baile, un encuentro con amigos. Y ahí esa música de Johnny Ventura nos acompañaba. Un hombre que siempre fue todo alegría. Los momentos que me pude encontrar con él, ya sea por el ámbito artístico, o porque iba un día a la redacción, o porque estaba en política la última vez, la última y creo que la única vez, de hecho, que lo vi así con un semblante bastante serio, fue cuando en las elecciones pasadas, cuando era candidato a alcalde por el Distrito Nacional, estaba previo a la suspensión de las elecciones. Era un candidato importante, obviamente, en ese momento. Y fue el único candidato, en ese pequeño recorrido que había yo hecho en esa mañana, que dijo, yo no voy a votar hasta que esto se resuelva. Y tenía una cara de seriedad que todavía la recuerdo. Fue el único momento que lo vi en esa situación, con ese panorama. Y después de que dijo esas palabras, quizás, no la estoy diciendo de manera literal, pero sí recuerdo que fue el único candidato que desde temprano dijo que no iba a votar hasta que las cosas no se resolvieran. Porque era un problema importante de que los candidatos no aparecían en las boletas electorales. Entonces, ahí yo creo que no pasó una hora antes de que se suspendieran las elecciones. Y bueno, después de ahí, ustedes ya saben qué es historia. Yo, de verdad, pues, lamento muchísimo la muerte de Johnny Ventura por eso. Porque fue una persona que solamente a los dominicanos, a cada uno de nosotros, diría yo, solamente nos dio momentos de alegría. Así que paz a su alma y a sus familiares, pues, rogar por fortaleza y serenidad en este momento. Miren, hay una información también que quiero dar que es una información mía y me voy a tomar estos minutitos para hablar de eso porque siento que estoy responsabilizada contarles a ustedes que hoy es mi último día en este espacio, en este programa. La decisión ha sido una decisión, pues, que la he pensado durante mucho tiempo y he concluido en que creo que tengo que bajar un poco el ritmo de trabajo que llevo. Y además de que ya hablándole de forma quizás muy transparente y muy sincera y muy humanamente posible, también este horario de madrugada, este horario de estar a las seis y media de la mañana apta para contarles a ustedes cosas coherentes, también se me ha hecho un poco difícil de llevar. Entonces, es una decisión que he tomado, que la he compartido con el equipo, del cual estoy sumamente agradecida por todos. Tengo que mencionar, comenzando por quienes quizás no se ven detrás, a Madeline y a Fernando, que hacen posible que nosotros estemos ahí enfrente, dándoles un contenido de calidad, gracias a ellos que están en la parte de producción y equipo técnico. También a Giovanni, que obviamente todos, yo creo que de alguna forma es una pieza importantísima, porque gracias a Giovanni nosotros podemos entender esto de leyes, que es tan importante para comprender las cosas que suceden en este país. De Ángel, y yo sé que es quizás nuestra última adquisición, pero siento que quedó muy bien representada como mujer, como periodista, como persona joven en este equipo. Creo que quedan ustedes en buenas manos. Y obviamente a Edward, que es una persona que siempre ha confiado en mí, en mi entrega y en lo que puedo yo dar en este programa. Y obviamente terminar quizás con Altagracia Salazar, porque a través de Altagracia yo he llegado a ustedes, y eso yo no tengo forma humana de agradecer. Yo en este espacio, todos quienes desde inicio nos siguen a nosotros, nos siguen a este equipo, que en el 2019, en junio, cuando comenzamos con el programa Cuentas, No Cuentos, y ahora se habrán dado cuenta de que obviamente yo he crecido muchísimo desde el punto de vista de, bueno, quizás de ponerme aquí, darles un contenido de calidad, porque cuando yo comencé, señores, imagínense ustedes que no tenía yo experiencia de radio de ninguna manera, o sea, yo solamente lo que había hecho en mi vida era escribir, 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 y cuando me dicen, mira, vamos a obtener este programa de radio, y me ponen al lado de Altagracia Salazar. Ya ustedes se imaginan lo retador que fue para mí como profesional en ese momento. Y aún así me dieron la oportunidad, y aún así creo que he aprendido muchísimo, creo que sigo aprendiendo, y debo agradecer a muchísima gente que desde el inicio, cuando quizás yo no tenía tanta facilidad de hablar como la tengo ahora, que sigo aprendiendo en este proceso, porque todo es un camino de aprendizaje, pues siempre me estuvieron ahí a pesar de muchísimas críticas de inicio. Debo decir que me afectaba muchísimo, pero también encontré gente muy bonita, pues que me alentaba a seguir, a seguir, a seguir para adelante, y a seguir dando pues lo mejor de mí. Recuerden que estaré en mis redes sociales, o sea, esto no es una despedida, sino un hasta luego, yo sigo en mi programa de YouTube, que pretendo fortalecerlo, así que la gente que no se ha inscrito a mi canal, pues aprovecho y les digo que a través de YouTube yo seguiré entregando ese contenido por el que yo apuesto, y a través de mis redes sociales, pues Natalie Faxas, y ahí estoy en todos los lugares. Y también reiterar a este equipo, que yo estoy a la orden, para lo que sea que necesite de manera incondicional, pues estamos aquí por este espacio. Así que vamos a seguir con el contenido del programa, yo me quedo aquí hasta el final, en el día de hoy, y ya ustedes saben que esto no es un hasta luego, esto no es un adiós, sino un hasta luego. Vamos ahora con la querida Angeli, que tiene más comentarios para ustedes.